Ayer pensé que hay algo lindo en esto de seguir sobreviviendo. Estoy cansada, pero admito disfrutar algo de este estado, aún sintiendo mi cuerpo tan de mérito al usarlo, aún sintiendo mi piel volverse tan insoportablemente blanda y pesada, aún sabiendo que esto quizás termine por darme un carácter aborrecible. Me gusta sentir mis huesos arrastrados por el suelo, y es que cuando me dejo de todo y me hallo por fin en mi cuarto, mirando al techo en la oscuridad, puedo sentir cada una de mis respiraciones, y duelen. Pero al doler sé que están ahí, sé que existen conmigo. Sé que aún existo conmigo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.